Foxy y Bonnie Vlogs Bienvenidos a un nuevo video de Foxy y Bonnie Vlogs Y hoy vamos a hacer la lista de top 5 youtubers mas suscriptores Los youtubers que mas suscriptores de toda la historia De youtube Pues... Para comenzar el top Vean el aviso que... Un aviso Como hoy es domingo Que tengo un excelente domingo Pues vean el video anterior de aviso Porque... La verdad es que... No se vayan a poner triste por eso Pero... Ok... Olvídense de eso Vamos a contar Top 5 Um... Youtubers mas reconocidos Canal de youtube mas suscribidos de todo youtube Número 1 5 Aper... 5 No se te olvide eso Foxy Tenemos a Markiplier Markiplier es un residente de Los Angeles Con 17 millones de suscriptores En su canal de youtube Y con mucha fama Con 28 años Y... Más de... Como... 7 años en youtube Comenzados desde 2012 Pues... Markiplier contando con Jacksepticeye Son un duo también pues... Jacksepticeye es amigo de Markiplier Y Markiplier Hace unos videos graciosos que te van a hacer morir de la risa Y... Vean sus challenges con Ethan y Tyler La verdad es que están bastante... Chulos y... Y eso es la... Lo que tenemos de Markiplier Su logo es un mostacho rosa con una M Y... Otra cosa... Muchos fans... Que odian a Markiplier Dicen que solamente Hace videos graciosos para obtener dinero Eso... Es... Mentira Porque Markiplier solamente quiere... Solamente... Quiere hacer a la gente feliz Y que se suscriban Y que... De like y todo eso Número... Cuatro Cuatro Tenemos a... Yoya Yoya Ok... Yoya es una residente de México Que actualmente tiene... Dieciocho millones pasando a Markiplier y Jacksepticeye Pues es una de las mujeres mas famosas de youtube Pasando a Lisa Koshi también Y a Jojo Siwa Pues... Para la suerte de ella... Tiene dieciocho millones Con... Diría yo como... Treinta y no se que cuantos años No? Si yo creo que si Y... Puede llegar a... Los diecinueve millones A... Llegando a poder alcanzar a... Jojo Germán Pues ella hace unos tips de peinados y cosas para el colegio de maquillaje Y... Sus tutoriales... Recibe muchos likes y visualizaciones Pues su logo es de su carita hermosa Está bien... Maquillada Es lo que sabemos de ella Suscribanse a su canal Está bien cool Número 3 Jacksepticeye 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 Este youtuber reside de... De donde... Este youtuber es de Los Ángeles también Creo... No se... Creo que si... Porque... También apareció en videos con... Markiplier Pues si... El si es de Los Ángeles Lo confirmé su... En la pagina si se van a Safari Eh... Se encuentra toda su información Y si es de Los Ángeles Pues... Este youtuber... Tiene mas o menos la misma idea de Markiplier Y claro... Tiene 15 millones... Repasando la cantidad de Lisa Koshi Y claro que... Que este... Su ojo es un ojo verde con... Y sus pupilas son completamente... Azules Por el color de sus ojos que son... Azules Y hay una teoría que dice que Jacksepticeye Usa lentes de contacto Pues en algunas de sus fotos Sean en sus ojos azules y algunos marrones Esa es mi teoría Pues... Jacksepticeye Historical Jacksepticeye Es climbing 않았i No es porque su color de ojos sean verdes Okay... Okay... Ignoren esta parte Y eso es lo que sabemos de Jacksepticeye Yiii.. Nos vamos al puesto número 2 Liza Koshi Tenemos a Lisa Koshi Ella es muy famosa Deivi... Reside de Miami y donde yo vivía ahí sí, creo porque, sí, nosotros sabemos que creo que ella vive en Miami y sí, ella vive ahí en Miami y ella tiene un novio llamado David Drogry, que también tiene un canal de YouTube, y ella hace videos para adolescentes y niños pequeños ¿no? ¿por qué? ¿cómo? ¡Niños! ¡Ve! ¡Corte! Bonnie se acaba de dedicar a caras en esa carte en esa parte, Lisa Koshi no hace videos para niños de menores de 10 años ya tengo 10 y ya no la veo y Lisa Koshi, ya esperen un momento Lisa Koshi tiene alrededor de 20 a 30 años sí ¡Pip! ¡Corte! Ok, Foxy, era mi error pero no te molestes Ok, era mi error tal vez tenga 20 años o 30 no sabemos, pero Lisa Koshi se ve bastante joven como Markiplard y todos esos youtubers pues, Lisa Koshi hace videos de entretenimiento para adolescentes con Jet y el otro es David y su novio y también con también con Jet y todos esos hace videos graciosos ha aparecido en dos películas la cual aparece en una de Navidad y una sugerencia que de YouTube de un anuncio que ya aparece en otra película pues vayan a ver esas películas la cual están de moda y bueno ella es famosa también como los otros youtubers eso que sabemos de Lisa Koshi Número 1 PewDiePie PewDiePie es un youtuber bastante popular y muy conocido por todo el público PewDiePie tiene 56 millones la cual antes tenía 55 millones hace unos dos meses y repasando a cualquier youtuber de la plataforma de YouTube pues puede repasar a cualquier youtuber que la cual puede repasar a cualquier youtuber que la cual tiene menos suscriptores que él PewDiePie contando con Marco Player y todos esos youtubers es bastante famoso pero hay un canal especial en YouTube que es de música de YouTube que tiene 96 millones repasando a PewDiePie pero eso no significa que el canal de música de YouTube sea famoso porque no hace solamente música y no entretenimiento así que cuenta con PewDiePie es el más famoso de YouTube es un youtuber la cual tiene alrededor de unos 30 años quién sabe ok eso fue todo vamos a hacer una segunda parte de los niños más famosos de todo YouTube y espero que les haya gustado bye bye no no